El híbrido de maíz blanco Sismo XR. Es un producto que presenta un follaje extraverde. Es de ciclo intermedio tolerante a suelos pobres y ligeros. Tiene un alto potencial de rendimiento. Es recomendado para ensilaje por su alta conversión energética, ya que presenta una alta relación planta mazorca. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Padilla. Yo manejo los materiales de Ceres porque año con año hemos tenido los mejores rendimientos con el tanto como maíz y sorgos. Las zonas que atendemos es Salvatierra, el Valle Querendo Morelia y Cortazar. Actualmente traemos un programa de maíz amarillo con un excelente resultado a través del gobierno del Estado. Y estamos introduciéndonos a la parte de Michoacán, al gobierno de Michoacán. Igual con la excelente estabilidad que dan los materiales de Ceres. Yo recomiendo muy ampliamente la siembra de los materiales de Ceres, tanto de maíces blancos, el amarillo que manejamos que es XR20K, y los sorgos que estamos manejando. El Ceres Maíz Experimental 843 es un producto precomercial liberado por el Departamento de Investigación Genética de la empresa Ceres. El cual ofrece una excelente sanidad y un excelente rendimiento que supera a los híbridos que están actualmente en el mercado. Tiene adaptación en los estados de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Como se me dice, estamos manejando materiales para valles altos, para trópico, para trópico, para todas las regiones. Actualmente, bueno, aquí en la zona de Baguio coordinamos ocho estados. Me manejamos de lo que es que es Juanacuato, Querétaro, Estado de México, Estado de Hidalgo, Guerrero y Puebla. Dentro de los productos que estamos manejando actualmente, en Bolivia tenemos el maíz amarillo, el XR20A, que se adapta, como dijo el ingeniero de investigación argentino, se adapta desde las partes subtropicales, desde Iguala, Guerrero, desde parte del Estado de México, desde el Estado de México las partes más tropicales. En Querétaro, como lo vemos, hasta 500 o 500 metros. Y en la parte de Guanajuato, obviamente, todo el Estado, ¿no? Este material funciona para grano, funciona para silaque, para industria de las ufrañas. Además, los capaceros de etanol, combustible, también funciona bien. Es algo que tenemos que hacer el proceso, pero nosotros ya lo tenemos disponible a todos ustedes. Así mismo también manejamos una línea de materiales blancos, de este lado está el sismo, el sismo de cerro, es un excelente material para el Bajío, para las partes de Querétaro, Hidalgo, con excelente rendimiento. Hemos tenido rendimientos hasta de 17 toneladas con este material. Es de cruce simple, es excelente. Y bueno, hay otros materiales nuevos también, ahí tenemos el 843, que es también nuevo, ese viene en proceso, es de cruce triple, y es excelente. Para las partes centrales, hay otros productos también que vienen nuevos, para las Bajas de Transición, como es Hidalgo, allá tenemos el XR 28, y ahí viene otro, el 855. Y bueno, para Bajas Altos ya comerciales está en niebla, ¿no? Entonces, con lo que quiero decirles a final de cuentas es que con Ceres cubrimos todo el espectro de actitudes de México, todos los climas y todas las necesidades para nosotros. Entonces, bueno, pues estamos en órdenes con Semillas Ceres, para lo que nos ofrezca, para que usted tenga los mejores rendimientos. Y yo creo que, como dice el eslogan, Semillas Ceres, lo mejor para su tierra. Con esto damos por terminado. Por su atención muchas gracias. Y recuerden, Semillas Ceres, lo mejor para su tierra. ¡Suscríbete al canal!